Y estos son algunos divertidos memes de los chicos de BTS. Las ARMY siempre están apoyando a sus idols, pero también crean memes divertidos para toda ocasión, sacando a relucir su creatividad en las redes sociales. Cabe destacar que la banda de Corea del Sur debutó en 2012 y desde ese entonces se han convertido en todo un fenómeno mundial en la nueva era del streaming, así que aquí hay algunos memes divertidos. Los memes pervertidos de BTS son creados por las mismas fans para relajar la conversación y puntualizar su pasión hacia todo lo relacionado a la agrupación. Incluso en los momentos exitosos de los chicos de BTS, dentro de la extensa comunidad de los fandoms, aquellos bandos de las fans que siguen fervientemente a sus idols, existe todo tipo de comentarios respecto a lo relacionado con los chicos, formando incluso algunas veces que memes graciosos de BTS. Ahora que si de humor se trata, ARMY se pinta solo para crear memes divertidos, sobre todo por BTS, resaltando también que los chicos son muy graciosos. Yo cuando veo a BTS en la tele, mi mamá, mis chinos conquistarán el mundo, eso sí es noticia. Cabe resaltar que recientemente la agrupación celebró la conquista de la cima del Billboard Hot 100 con Permission to Dance, razón por las fans aprovecharon para enloquecer memes de BTS 2021. Con toda la creciente popularidad de la agrupación en este 2021, los memes no perdonaron a la agrupación, pues con el lanzamiento del BTS meal en McDonald's, las redes sociales se fueron con todo en generación de este contenido. El menú se agotó en cuestión de horas, y en el caso de México era evidente las filas de personas que luchaban para alcanzar su combo especial. Dicho momento, en este 2021 generó una oleada de memes de BTS que sacaron una sonrisa a muchos internautas de internet.